El caso de esos discursos de la pureza, viste, no toco el Estado, no me ajusto con varones, me suenan muy nazi en algún lugar. Además de nazi, lo que dicen las pruebas, o sea, cuando das pura diferencia, terminás justificando lo que hay. Yo no quiero pura diferencia, yo quiero igualdad, ¿entendés? No es que quiero convertirme en una sombrillita, yo lo tengo en todos lados. Es la lógica de la articulación. Para mí, eso es, porque aparte se quedan, yo hablo desde otro lugar siempre, pero para mí se quedan siempre, digamos, hacen esa crítica pero no construyen nada, entonces se quedan atrás de sus escritores diciendo, no sé, ay, mirá lo que se los flanó, es una mierda, están jugando con el Estado, están con lo que se que se y también. Otro gran ejemplo. Hacemos la facultad, una gran mesa, donde nosotros la defendíamos, y muchas que después subieron el camión diciendo que esa ley la se posibilizaba, porque era un varón o mujer y la forma apreciada a los trans como identidad posible. Pero si logramos esto, me voy a explicar un diputado, me voy a dar una T, o, obviamente, lo ideal sería saquemos el género. Toma de acuerdo. Vamos por eso. Compañeros, vamos por eso. También esta idea de que tengo que esperar a la revolución para tener un derecho, o sea, mirada por la revolución, que tus derechos van a llegar, yo no soy ningún vagón último del revolucionario, o sea, o incluir nuestra necesidad como un problema de agenda, que tiene que haber solución, pues la gente se muere, ¿eh? Porque es también una cuestión, cuando se habla de derechos humanos, tiende a considerarse que los derechos de la identidad, ciertos derechos colectivos, esas primeras son las terceras y cuartas, no existen generaciones de derechos humanos, porque por una mina que está abortando y se está muriendo por las condiciones insalubres del aborto clandestino, es derecho a la vida, o sea, de primera, no es de cuarta. Entonces, esa teoría de la generación humana ha hecho estrabos, hasta el punto que la propia ONU la quitó. Hoy se habla de derechos humanos e integrales indivisibles, no puede hablar primera, segunda, tercera, cuarta generación. Eso es indivisible. Y una cosa que sí me presten en cuenta, que esto es lo que discutíamos en la ESMA, nosotros tenemos muchos estudiantes colombianos y extranjeros, ¿no? Entonces ellos, claro, bueno, primero explicar el terrorismo de Estado en Colombia, o sea, muy difícil la noción de Estado terrorista, porque para ellos están los terrorismos, el Estado y las FARC. No, no, la noción de Estado terrorista es lo mismo. Y ellos decían, ¿por qué esa insistencia en la memoria? Entonces decían, y ahí le damos la carta de Walsh, ¿no? Porque la carta de Walsh dice claramente, o sea, la gran violación de derechos humanos fue el asesinato de los 30.000 compañeros. El gran asesinato fue el que convirtió en un país con una desocupación del 4% y una distribución de la riqueza de casi 50-50 o 40-60, y una distribución de 70-30, aunque ahora dicen que creció, bueno, es difícil medirla, si crees o no la indé, pero esa fue la verdadera violación del derecho humano. Entonces, si nosotros no partimos de la bisagra de revisar eso de inmediato, porque los derechos cuestan. Esto es una cuestión. Un liberante dice que el derecho tiene costo, lo mismo que es inversión, pero para ellos cuestan. Un ejemplo claro es cuando se vota la ley de cupo, la ley de cupo femenino, que yo la pongo yo, se votó el mismo día que era convertibilidad. El mismo día, con Cavallo haciendo lobby en contra de la ley de cupo. ¿Sabes por qué? Dijo, las minorías son gastos. Lo que está diciendo Cavallo es lo que dicen los liberales. Los derechos son gastos. Ahora sí, hasta hay que jubilarlo, ahora. Vamos a tener que pensionarlo, ¿entendés? No hay que poner la mitad, ¿entendés? Claro. Claro, entonces quiero operar en el hospital. El dinero es el doctor, ¿ah, si esto voy a pagar yo al hospital público? ¿Entendés? El discurso... Es una inversión social. Entonces, los derechos cuestan. Y eso implica desarmar el modelo neoliberal que nos impusieron los milicos y que lo terminó innombrable, ¿no? Pero fue un proceso de destrucción del Estado. Y por eso digo, hay que revisar la memoria de la justicia. No solamente, obviamente, los 30.000 compañeros, sino que la verdadera, como dice Wolff en la Carta de la Junta, la verdadera relación de los derechos humanos fue la construcción de un modelo económico de exclusión. Esa fue la verdadera relación. Por eso es una bisagra, la memoria. A partir de ahí hablamos de pueblos indígenas, porque si yo quiero hacer tierra y territorio, está la ley 2660 del evento de tierra y territorio, que en algún lugar fue exitosa, en Tucumán fue exitosa. O sea, la UNPD, la Unión de Pobres y Aguitas, la pudo lograr. Los huichis no pudieron. Yo conozco a la autoridad Zamora. Bueno, tenemos Quilombo que hoy día es pobre. En otros lugares no. También depende del nivel de organización que tengan, ¿no? Bueno, se le evita. El Estado es todo por la guita. Y el Estado ahí no es el mío, ¿no? Hay que sabérselo, saberse lo articular. Entonces, me parece que lo que Salta debería hacer ahora es crear una carrera para que las compañeras. Me parece que es muy importante la universidad. Sobre todo porque la universidad tiene una continuidad. Es cierto, es conservadora. Pero tiene una continuidad. A veces, más allá... O sea, para nosotros fue una resistencia en los 90. Nosotros al neoliberalismo lo combatimos en la universidad. Pero el peronismo estaba tomado por los enemigos. Entonces, no quiero una idea básica ni loco. Pero la universidad es un lugar de resistencia. Y creo que, aunque sea difícil, hay que empezar a crear el foco ahí adentro. O sea, ¿cuánto puede resistir? ¿Cuánto consenso tiene uno? Yo no conozco la interna de la USA. Quiero decir, conozco la de la UBA, la de la UNTREB, la de la Plata, la de la Javorecha, yo la URO. Ahora, hemos logrado aún en la UBA, que es claramente radical y todo, lograr espacios de resistencia, conformación de... La llaman los cuatro lecanos. Me parece como una deuda pendiente, lograr que la universidad se articule con los movimientos sociales como una forma de resistencia. Gracias.